Les voy a enseñar ahora la tercera parte que incluye las hojas, en estas hojas vamos a cortar un pedazo de 10 centímetros por 6 que tiene de ancho, les voy a mostrar para las que no hablan español, acá está, 10 centímetros por 6 de ancho. Yo acá tengo hecho mi molde de hojas que les voy a mostrar como se hace, corto el mismo tamaño de 10 centímetros, 10 centímetros por 6, por 6. Acá ya tengo igualando mi listón, acá ya tengo mi medida. Ahora voy a doblar a lo largo y en esta punta voy a hacer así, una curvita. Acá voy a hacer otra curvita y acá voy a hacer una media curvita. Acá ya tengo mi molde, miren, que como está cortado del mismo tamaño de la hoja, les va a quedar exacto. No más prenden ustedes después con el alfiler y ya tienen su molde. Entonces cortamos. Después me van a preguntar ustedes, ¿dónde conseguí este listón? Este listón me gusta mucho porque está brilloso y ya saben ustedes que la Navidad siempre es, tenemos que poner cosas que brillen. Ya tenemos cortada nuestra hoja. Ahora la vamos a sellar con nuestro encendedor. Acuérdense que con la parte de azul, pasamos. Mientras ustedes sellen con la parte azul, no pasa nada. Después le hacemos así para ver que quedó bien sellado, para ver que no se desfleque. ¿Vieron? No pasó nada. Vamos a poner en nuestro juego de baño, que viene siendo acá. Ya les mostré cómo se diseña un juego de baño. Es lo mismo. Cuando tenemos nuestras flores, ponemos nuestras flores. Después ahí vamos a ver dónde se pone lo demás, el follaje y todo. Acá está mi listón que utilicé. Mire, yo compré este listón. Esto lo compré en moda telas. Compré el año pasado que sacaron los listones navideños. Esto sirve para hacer moños de árboles. Entonces me gusta porque está brilloso. Después vamos a hacer las nervaduras de la hoja con un hilo café. Ustedes pueden utilizar el que quieran. Este utilicé uno metálico que se vende en Parisina. Empiezo por abajo. Y a la mitad con punto atrás. Puede ser también con un hilo dorado. Puede ser cordón metálico. Venden el cordón metálico. Casi en todas las tiendas en Parisina, en Modatela. Acá le estamos haciendo la nervadura. Acá. Hasta acá. No vamos a llegar hasta la punta. Después vamos a agarrar acá. Vean la distancia de acá a acá. Y le vamos a hacer. Hasta acá. Después de acá. Hasta acá. Debe de llevar cuatro. Cuatro nervaduras. Y hacemos la última nervadura. Vean. Si su. Cuando estén haciendo el punto atrás. Si ponen su aguja acá. Y su hilo de este lado. Todas las puntadas van a hacer su hilo de este lado. Y si lo ponen de este lado. También todas de este lado. Yo lo puse ahorita. De ese lado. Si ustedes cambian. Y lo ponen de este lado. Se ve. Siempre se ve como una colita. La tienen. Miren. Son las hojas que lleva. Miren. Espero que les haya gustado. Chicas. No olviden suscribirse a mi canal. Bordando Cinta Comarita. No olviden darle like. Porque es muy importante para mí. Que yo sepa si les gustó. Si no les gustó. Y también que se suscriban. Díganle a sus amigas. Que se suscriban al canal. Porque necesito juntar mil personas. Y si no junto mil personas. Pues voy a dejar de subir mis videos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Miren. Otro mensaje.